Ya en la línea telefónica, el abogado Emilio Álvarez y Casa. Emilio, gracias por tomar la llamada. Lamentando mucho que no pueda estar en el estudio porque siempre es muy rico platicar en vivo, pero sabemos que estás en una intensa gira. Arnaldo, qué gusto saludarte y por tu conducto un abrazo al auditorio de Zona Franca. ¿Cómo estás? Bien, con muchos temas para platicar contigo. Quiero aprovechar rápidamente el tiempo y si quieres entro en materia, ¿te parece? Por favor, por favor. Bueno, oye, pues estamos viendo muy poca seriedad en el debate sobre el fiscal que requiere el nuevo sistema penal que se quiere para México, porque el PAN mantiene una postura en lo federal, pero mantiene otra postura en lo local. En Guanajuato nos quieren endilgar a un procurador que tiene ocho años al frente del cargo con otros nueve años. No vemos coherencia, vemos mucho oportunismo en estas posturas públicas. No se trata de tocar temas de fondo, sino solo de salvar coyunturas políticas o hacer caprichos políticos, según veo. ¿Cómo estás tú revisando esta situación? Fíjate que yo creo que es un tema de preocupación lo que sucede a nivel federal, lo que sucede a nivel local. Esta cosa de poner a nivel federal a un abogado de Peña, y ese ya fue su abogado en la campaña, que hoy la prensa nacional refiere a un incidente que es muy ilustrativo. El observante registró un Ferrari en un domicilio fantasma en Morelos. Entonces, resulta que el encargado de hacer cumplir la ley burla la ley. Pero más allá de eso, él está ahí por este fenómeno de cuantas y cuantas. Este fenómeno es de un grupo de personas que están queriendo comprar impunidad transeccional, una especie de guadespasas. Este fenómeno se replica, entonces, en Guanajuato, y pasas de un fiscal carnal a un fiscal carnalito, ¿no? Así es. Guanajuato quiere hacer lo mismo a nivel estatal, donde un grupo de personas que ha venido girándose los puestos, como el cargo de las sillas en Guanajuato, quiere una cosa como de cuotas y cuates y garantizar un fiscal que les dé protección e impunidad. Pero además, como si hubiera motivo, como hubiera motivo, cuando tienes peligrosos incidentes de violencia en Guanajuato, cuando tienes el NACO en Guanajuato, y cuando tienes todos los indicadores de materia de civil cayéndose, cuando tienes un fenómeno de ejecuciones, de robos, de violencia, y ahora resulta que el premio es darle a una persona que lleva ocho o dos años en el cargo, que es uno de los principales responsables de la descomposición de la cosa, que permanezca en el cargo. Yo creo que es muy importante que el PAN actúe en un fenómeno de poner ejemplo, ahora sí que superando esta cosa de cuotas y cuates. Hace poco estuvimos en Chihuahua, en un evento convocado por el gobernador Javier Corral, y decíamos eso, miren, si ustedes quieren ser el frente opositor, ¿por qué no empiezan de allá, donde gobiernan? Ustedes no nos pueden venir a hablar como si fueran la cadena de distribución de abono mediquei, o sea, mis respetos para la gente que vende abono mediquei, pero ellos gobiernan la mitad del país, el PAN y el PRD me refiero. Vayan haciendo veresumile historia, uno, comportándose como oposición, y dos, poniendo ejemplos donde gobiernan, Arnoldo. Así es. Bueno, pero la crisis política va más allá, los partidos se están incluso dividiendo internamente, vemos gente abandonando el PRD, por razones de oportunismo político también para irse a Morena, este tema del PAN en el Senado de la República, donde cinco senadores negocian con Emilio Gamboa por su cuenta, Anaya queriendo expulsarlo, todo habla de una enorme crisis, Emilio, de lo que ya platicamos aquí, de los partidos políticos todos por igual afectados, Morena incluyendo, que está designando a sus candidatos con métodos misteriosos, que no sé si son bolas mágicas o qué está pasando, pero surgen los nombres de una u otra manera. Digo, esto no demerita que haya buenos perfiles, definitivamente, como es el caso de Guanajuato, pero sí, la democracia no está en la agenda de los partidos políticos mexicanos. ¿Qué piensas? Lamentablemente, lamentablemente, las prácticas mediante las cuales se eligen candidatos o se resuelven controversias, son un buen ejemplo de la ausencia de democracia interna en los partidos políticos en México. No hay un solo partido político en México que tenga una práctica rescatable. Vamos, déjame poner ejemplos, en Argentina se decide en una elección previa, constitucional, organizada por la autoridad de todos los partidos el mismo día, va a la elección. De manera que entonces, quien llega a una boleta, llega porque hagamos una elección interna. Está avalado por la gente, no avalado por un dirigente. Acá lo que está sucediendo es que tenemos un fenómeno de dedos de distinto color. Acá las empresas de los cópicos, de los técnicas, son las que están generando una condición de privilegio para elegir candidatos. Y lamentablemente... Cuando las encuestadoras sufrieron su propia crisis, ¿lo recuerdas? En las pasadas elecciones federales. Llegó un momento en que más parecía parte de la estrategia electoral que instrumentos de toma de opinión pública. Las encuestas se están convirtiendo en parte de la batalla electoral. Y mira, la verdad es que esta crisis de confianza, esta crisis de legitimidad que están viviendo los partidos políticos, pues pone muy en evidencia que este modelo está en crisis. Estamos teniendo gobiernos estatales con el 15, con el 14, con el 17% del patrón votando por ellos y gobiernan como si votaran 90% por ellos. Estamos teniendo casos aquellos donde va a venir un reacomodo extraordinario, esencialmente por un tema de lectura de oportunidad, no por un tema de congruencia, de trayectoria, déjate de ideología. En los partidos políticos en México ya resulta muy difícil aquella cosa de un espectro ideológico de propuestas. Más bien es una cosa de mercadotecnia y candidatos y maquinarias y a ver quién hace el uso de los recursos. Decíamos que el PRI, más allá de ser un partido político, es una cultura política que ha permeado prácticamente en todos los partidos, Arnoldo. Bueno, una especie de zombie que convirtió en zombies al resto de los partidos, ¿no? Sí, lo que está cambiando es el color de la bolsa de la defensa, lo que está cambiando es el color de la práctica, porque están empezando a ver estos fenómenos desde algunas alianzas inconfesables, donde lo que se pone en juego es el más mezquino y pequeño interés del actor político, lejos de estar el tema de los partidos, o déjate ya aquella cosa que podríamos llamar el interés público. O sea, vamos a ver en las próximas semanas un fenómeno de realineaciones, vamos a empezar a ver unas alianzas inexplicables. Yo creo que estamos lejos de escenarios electorales inevitables, o aquella cosa de inevitabilidad electoral, yo creo que estamos muy lejos de eso, y vamos a ver todavía un fenómeno que va a dar para no agotar nuestra capacidad de asombra. Bueno, y ante todo esto, ¿cómo va el movimiento ahora? Mira, pues yo justamente tuve la oportunidad de estar contigo en mi primer viaje, unos meses después de regreso, ya vamos, me informaron los últimos datos, cerca de las 50 mil personas que están construyendo esta iniciativa, estamos a unas cuatro semanas de nuestra meta, creemos que lo vamos a lograr. ¿Los 80 mil testigos, cómo lo has llamado? Avales. Avales, Avales, es correcto, sí. Avales, justo como una respuesta a la crisis de confianza que existe, justo como una intención, no de buscar firmas, sino buscar gente, hombres y mujeres, que en condiciones de libertad quieran enfrentar estas maquinarias, y no, como dice el clásico de la teoría política mexicana, firmas y te vas, o comas y te vas, diría Fox. Tenemos gente que esté construyendo, y ha sido una respuesta muy bonita. Debo decirte, es noto, que me siento en esta condición como de que el tiempo de la idea está llegando. Ahora vengo hoy llegando de Irapuato, con una reunión de casi unas 200 personas, de personas que están queriendo construir iniciativas locales y que vengan ahora a un restaurante federal. Estuve ayer en León, estuve en la mañana en Seraya, también vengo en Monterrey, estuve en Ciudad Juárez, y hay colectivos de muchas personas, de gente que ha trabajado por los derechos de las personas con discapacidad, de gente que trabaja por el medio ambiente, de gente que trabaja por la agenda de los derechos de las mujeres, que están viendo entonces, en ahora, no solo una posibilidad de irrumpir en la agenda, como acá en Guanajuato se ha dado con el tema de la Ciudad de los Niños, un tema muy doloroso de matar a todos los niños que hasta ahora sí me impune, u otros temas como del... Con complicidades oficiales, ¿eh? Es así, es así, es así. Entonces, estamos dando la pelea desde ahorita, no nos queremos esperar el 18, queremos, sí, denunciar aquellos casos, como en Irapuato, de un presidente municipal que amenaza ambientalista, una cosa muy lamentable, muy vergonzosa, o gobernadores que no se hacen cargo en una, diría, doble moral casi ofensiva, que hablan de la familia, pero dejan a los niños desprotegidos, con religiosos, curas o religiosas, que abusan y maltratan casi al tono de la tortura, y no hay culpables a los hombres. Bueno, y un gobernador que está construyendo un delfín, no solo nos quiere endilgar un fiscal, sino un gobernador de cuerpo entero, ¿eh? Con dinero público. Fíjate que comentaba ahorita en Irapuato, que estoy sorprendido de la cantidad espectacular que hay de los supuestos informes de diputados, que no es otra cosa más que uso el recurso público para la promoción individual. En los dos lugares que yo he estado en la República, donde esto es más escandaloso, es en Chiapas y Guanajuato, ¿no? O sea, sí es muy sorprendente el despilfarro del recurso público para la autopromoción de diputados, que supuestamente dan informes. Y la autoridad electoral es bien, gracias, ¿no? Haciéndose omisa esta simulación. Echa bolas totalmente. Oye, me parece importante preguntarte, estás moviéndote por todo el país, te vemos muy activo, te vemos en redes, ¿cómo financias tu campaña, Emilio? Porque creo que también eso debe hacer una diferencia con respecto a esa parte oscura de los partidos, ¿no? Lo estamos haciendo con un equipo muy reducido, somos un equipo, un staff, que si quieres, pues llegamos a las 12 personas. Tenemos un equipo de voluntarios mucho más grande, con toda la gente que se ha incorporado como aval, gente que nos dona su tiempo, papelería, material. Los diseños que hacemos nos los donan un equipo de voluntarios de una agencia. Cuando vamos a, por ejemplo, aquí a Guanajuato, nos quedamos en casas. Ayer nos quedamos en casa de una colega aquí, de una compañera que nos recibió y fue a comprar la despensa porque cayó, le caímos tres personas de visita. Estamos con pequeños microfinanciamientos, con donaciones, con una cosa muy austera, pues porque justamente así queremos poner en falta los ríos de dinero. Nos costó trabajo abrir una asociación civil. Los bancos no nos querían. Tuvimos que ir a cinco bancos a un mundo para abrir una asociación civil porque supuestamente, como poníamos la palabra democracia, era difícil. Son estas dos morales donde lavan y lavan millones de dinero y a una persona que quiere trabajar organizando personas nos costó cinco meses. Ya se van a poder hacer donativos, microdonativos, que son lo que nos están permitiendo. No tenemos dinero ni para espectaculares, ni para campañas, ni para carreos. Eso no lo tenemos. Probablemente nuestro recurso más valioso es la libertad y el discurso, Arnoldo. Y vamos a hacer uso máximo de eso para el debate público. Muy bien. ¿Qué opinas de lo que hizo Pedro Kumamoto ahora de anunciar su candidatura al Senado? ¿Qué confluencia ves con movimientos como este? Mira, veo como una expresión muy valiosa. Creo que se están poniendo temas de agenda importantes. Yo veo como una apuesta significativa de tratar de generar eso. Es un brinco importante pasar de un distrito local a una senaduría federal. Pero eso pondrá posibilidad de conocer mucha sinergia con movimientos como Wikipolítica o como muchos movimientos que están formando... Lo que pasó con Sin Voto No Hay Dinero ¿te pareció productivo, interesante? Incluso el debate en la corte. Me parece muy bueno. Me parece insuficiente. Hace algunos años, Alianza Cívica, hice una campaña que se llamaba Ya Bájenle. Pero, bueno, por lo menos es un primer paso. Y muy, muy de fecejarse. Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia acompañó esta idea. Si la Suprema Corte hubiera dado paso para atrás hubiera sido, híjoles, terrible, ¿no? Terrible. Pero me parece un buen paso. No tiene efectos para 18. Tendrá efectos para el 19. Pero, mira, ya metimos el pie en la puerta. El Congreso de Unión Arondo recibió 23 iniciativas para modificar la fórmula de financiamiento de los partidos. Y se sentaron en todas esas iniciativas. Todos los partidos, Morena, PRD, PRI, PAN, no acompañaron esta modificación más que con un doble discurso, ¿no? Es literalmente poner la iglesia en manos de Lutero, pero bueno. Fíjate que, si las dos siguen como van, el año que viene vamos a gastar más de 50 mil millones de pesos en las elecciones, Arondo. De lo que conocemos, de lo fiscalizable. De lo público, público. O sea, de lo que van a hacer las elecciones federales, los partidos políticos, los OPLES, los tribunales locales que son de Arondo, porque casi todo va federal, la justicia federal y electoral. Estamos hablando como de 50 mil millones de pesos, Arondo. Es este... Es un escándalo. La cuarta parte del subsidio a la gasolina, por ejemplo. Por ejemplo, es una cuarta parte del gasolinazo. O, si el presupuesto público son 3 mil 3 billones de pesos, pues estaríamos hablando algo así como del 1% del presupuesto público. Es el equivalente, digo, pesos más, pesos menos, es un 80% del presupuesto de Guanajuato. Ahí está. Para que se vea el tamaño, ¿no? Y uno dice, ¿a poco no tenemos otras prioridades, otras necesidades? Y yo creo que sí toca hacer un debate fuerte, enérgico. Primero, de reducción de esto. Y segundo, como bien señalas, apuntas, ¿no? El tema del recurso ilegal que está entrando producto de los desvíos de los gobiernos, producto de los preventas y contratos previos de los empresarios que compran voluntades o contratos, y tercera del dinero ilegal, que es el más peligroso. Cuando el NARCO empieza a financiar campañas que luego se paga con secretarios de seguridad, con la administración o con la licencia para cometer delitos que nunca son investigados o sancionados. Finalmente, Emilio, ¿dónde vas a estar todavía hoy en León, en Guanajuato? ¿Hasta cuándo estás aquí? Para quien se interese, te pueda escuchar en alguna parte. Mira, vamos a estar hasta el día de hoy en la tarde. Quien tenga interés, nos puede contactar vía Facebook, en Ahora Guanajuato. Nos pueden seguir también en Ahora MX. Mi Twitter es Emilio Álvarez I. Vamos a tener todavía ahora una reunión en el mercadito, con una plaza de mercado con gente colaboradora de ahora. El mercadito allá en el Campestre, en Boulevard Campestre. Eso sí. Y en la tarde o noche vamos a tener una reunión más privada con algunos actores locales, porque estamos buscando ver quiénes pueden ser aquellas personas que cumpliendo nuestro código de ética, que teniendo una condición de historia y trayectoria que hagan verosímil una vida de poder caminar en la calle sin que les insulten, puedan ser candidatos. Estamos buscando esta fórmula en las distintas localidades en las que estuve, en Salaria, en el apuerto de Guanajuato, gente que pudiera postularse a la presidencia municipal, gente que pudiera postularse a un distrito federal, a un distrito local. Digamos, ya reunió una organizativa interna con liderazgos locales. Nos preguntaban si ibas a estar en Libero, León. Mira, en este viaje no, pero sí voy a regresar. Yo había pensado un viaje más largo. Lamentablemente tengo que regresar a México por un asunto académico. Mañana tengo un examen de candidatura a doctorado que tengo detenido hace años. Entonces ya no es por qué dar. Y ofrezco una disculpa por no poderme quedar lo que yo había pensado. Muy bien. Pero regresarás y habrá oportunidad de platicar contigo. A la menor provocación es sin ella. Muy bien. Yo creo que Guanajuato es un espacio en que hay que dar la batalla. Justo porque se pasó de un carro rojo a un carro azul. Yo creo que es un lugar emblemático. No cambiaron las formas. Guanajuato ha sido protagonista en dos elecciones presidenciales por distintas razones. 2000 con Vicente Fox y en 2006 porque aquí es donde López Obrador no obtuvo los votos que hubiera necesitado por una insuficiente presencia y el PAN logró darle esa vuelta también. Entonces creo que resulta interesante. No, y además es un lugar que resulta muy interesante en el debate porque te lo quieren vender como un modelo de crecimiento económico, pero la verdad es que tiene unos niveles de pobreza muy preocupantes. O sea, Guanajuato es uno de los estados que más gente expulsa a Estados Unidos. Tiene crecimiento del 7%, pero tiene el 52% de su población con un ingreso que no le permite ni siquiera comer lo suficiente. Claro. Y donde se usó el presupuesto de política social para construir un candidato, lo cual es paradójico si estuviéramos tan bien. Hay veros espectaculares. Y utilizar como el recurso público, pues para promover candidatos, ¿verdad? Lo cual es una simulación, una burla. Emilio, muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Mi preferencia, te mando fuerte abrazo. Saludos a quienes nos siguen en Zona Franca, que además celebro estos espacios de reflexión analítica que rompen los monopolios de los grandes bancos. Aquí seguimos. Te esperamos la próxima, ya sea vía telefónica, ya sea en el estudio, de cualquier manera para poder platicar. A la próxima nos vemos. Te mando fuerte abrazo. Que tengas buena tarde. Suerte y gracias. Buenas tardes. Saludos.